¿Qué hay amigos de YouTube? Bueno, pues les traigo otro video más Bueno, este video es en solicitud a gente que me pregunta ¿Qué es lo que tengo que hacer para darle mantenimiento a una réplica nueva? Bueno, primero vamos a empezar por varios puntos Esta réplica es nueva, de hecho les hice un video recientemente sobre el unboxing Yo, por lo general, no recomiendo darle un mantenimiento a las réplicas recién nuevas Un mantenimiento muy exhaustivo Por lo general recomiendo que los mantenimientos sean cada determinado tiempo Cada, no sé, tres meses, dos meses Gente que lo hace cada dos jugadas, etc Si las BBs dejan unos residuos con el uso en lo que es el inner bar, el booking, el hop-up Dejan un residuo como negro Y eso al final puede guardar algunos fragmentos de algo, de tierra, de lo que sea Y eso puede provocar que las BBs salgan de alguna manera diferente Pero realmente no es un mantenimiento necesario, por decirlo así Por lo general las réplicas, bueno yo comentándolo personalmente Y bueno, en base a experiencia de otros compañeros Hay compañeros que han dado mantenimiento a sus réplicas hasta el año, más o menos Hasta el año, año y medio Empiezan a darle mantenimiento a las réplicas Mantenimiento ya hablando de gearbox Hablando de, bueno, ya inner barrel Igual ya para esas fechas ya empiezan a hacer cambios En lo que viene siendo los internos de la misma réplica Para mejorarla en alcance, mejorarla en potencia, etc Bueno, entonces esto Lo que vamos a hacer es realmente, es muy sencillo Todas las réplicas por lo general traen esto que les llaman escobeta o escobilla o limpia cañón Cada frase que cada quien le puede decir como ustedes gusten Entonces, bueno, aquí yo tengo dos tipos de aceites Este aceite es, bueno yo lo pedí directamente de BIC Es un aceite de silicón de alto grado Me ha resultado muy bien, pero me ha resultado muy bien con las réplicas de gas Pero podemos usarlos también en las réplicas eléctricas No hay ningún problema Y este aceite de silicón Bueno, yo lo encontré aquí en México Lo encontramos en AutoZone Por 79 pesos, más o menos es lo que cuesta Me ha servido bien para las eléctricas Pero he tenido problemas con las de gas Así que ustedes tienen que saber elegir más o menos Qué opción vamos a ponerles Este para eléctricas está muy bien Y este para las de gas está muy bien Y la diferencia es que, bueno, obviamente la cantidad Este cuesta lo mismo que este O sea, 79, 77 pesos Solamente que uno trae mucho más que el otro Y este es un poquito más abrasivo con las réplicas de gas No hay que olvidarlo Bueno, entonces lo que vamos a hacer Es tomar un poco de algodón Vamos a arrancar un pequeño pedacito de algodón Y lo que vamos a hacer va a ser Si pueden observar, las escobillas tienen esta parte Que es como una ranura Entonces lo que vamos a hacer va a ser Aturar de cierta manera el algodón ahí Y vamos a darle unas cuantas vueltas Checando que quede bien fijo a la escobeta Más o menos de esta manera Como un pequeño cotonete Y vamos a ponerle un poco de aceite Bueno, ahí me pasé un poco Pero más o menos es Y posteriormente lo que vamos a hacer Va a ser introducirlo en el cañón Y vamos a darle una pequeña limpieza A lo que es el cañón Entonces, bueno, este cañón Por lo mismo que la réplica está casi nueva No tiene realmente recibos de nada También, bueno, influyó un poco Que no lo introduje de mayor manera Ahí estamos ya un poquito más adentro Vamos a sacarlo Se observa un poco negro Un poco sucio Pero no realmente no es tanto Por lo mismo que la réplica es prácticamente nueva Ese es el mantenimiento que le pueden dar A las réplicas después Pues yo no recomendaría que fuera después de cada jugada Pero, bueno, hay gente que es muy quisquillosa Y que recomiendan que sea después de cada jugada Yo recomendaría cada mes más o menos Hacerle una limpieza al inner barrel Y al llegar a la zona donde está el hop-up Y así limpiamos lo que es el booking El mismo hop-up Todo el inner barrel, etc Entonces, esa es la recomendación que yo les daría Para el mantenimiento Posteriormente ya voy a hacer un video Vamos a hacer dos videos Uno haciendo cambio de un inner barrel Para que conozcan y sepan más o menos el procedimiento Para cambiar el inner barrel Y haremos un mantenimiento Posteriormente es un cambio de resorte O algo que vayamos a hacer con un gearbox Para que conozcan también Internamente cómo tenemos que involucrarnos con las réplicas Qué cuidado debemos de tener Y qué hay que hacer Más que nada, muchas veces Pues creemos que es fácil Abrimos la réplica Y de pronto salen piezas Que ya ni sabemos dónde van Etcétera Entonces Básicamente esto era este video Por ahí me solicitaron Cuál era el mantenimiento El mantenimiento en réplicas nuevas Yo también podría darles un tip Checar siempre los mags Los mags por lo general Estamos jugando Al momento de tirarlos Se caen en la tierra Se revuelcan Es común que llegue a pasar ese tipo de cosas Entonces Checar los mags nada más Sacudirlos y tienen un poco de tierra Pues tratar de quitarlo Porque eso pues al final Termina entrando en la réplica Y en los mags En los high caps Se puede ocupar aceite de silicón Entonces Pueden Ponerle un poco a los mags Para que el engranaje Este lubricado también Y no haya ningún problema Con las réplicas Entonces Eso viene siendo Básicamente es un video corto Un video Este Explicando brevemente Lo que viene siendo El mantenimiento ¿No? De réplicas nuevas Y este Bueno Prácticamente eso sería todo Saludos a España Argentina Colombia Todos lados Si me falta Siempre no he mandado saludos Pero Si me falta A algún país O algo Una disculpa Tengo muchos mensajes Debo ya ni Ni recuerdo De dónde vienen Este Pero bueno Espero les haya agradado el video Denle like No olviden compartirlo En caso de que sepan Quién está empezando A dar mantenimientos Etcétera Etcétera Con sus réplicas Bueno Esto es lo básico ¿No? Les mando un saludo Estén al pendiente Vienen muchos videos Ya ahora sí Vienen unboxings Vienen Algunas sorpresillas Por ahí Que les pueden agradar Algunos tips Y datos Que son importantes Saber ¿No? Bueno Eso es todo Les mando un saludo Gracias Adiós